1, 2, 1, 2 Yo entro representando mi barrio Representando lo que viven a diario La realidad que se vive en Argentina Y no solo en Argentina, es América Latina Digan lo que digan, yo soy así Yo me gané lo que tengo porque soy en sí Mami, del bueno Del que sabe hacer y no queda tirado Dicen que el que busca encuentra es desde Changi Tú es joseado Sigo rapeando, sigo rimando Sigo cantando, rompo los escenarios Sigo haciendo lo que hago Las cuentas suben ascensor pero no bajen tobogán Decía la buena va a llegar cuando estaba en Tucumán No me pueden decir que en esto yo no sueno insano Si entramos en disputa sabes siempre salgo sano Si es que me meto a rapear contra ustedes Poco dan la talla, poco dan el level Del norte del jefe John C, mami Compañero sigo aquí Y yo soy así Desde que nací Vuelvo pa'l barrio porque soy de ahí Baby soy así Por el momento aquí me encuentro rompiendo por Italia Nunca sé lo que se viene con el tiempo lo aprendí Gua, gua, ando fachero de por más Yo empecé con una crucha y ahora llego va por más Yo quemo la pista como estoy quemándome del wax Bebe sota dale el volumen al wax Para darte y que no se escuche pa' fuera Vamos a hacerlo nena yo tengo la verdadera No te hagas la buena, sé que te gusta candela Y que yo la rompa Le encanta que le cante a capela Son las cosas que tiene en la vida No es cariñosa Prendo flor pa' ver todo un poco más rosa Rompí la ceposa No se metan en mis cosas Tengo pinta de tranquilo Y una mente peligrosa Quieren descifrar Porque vendemos lo que hacemos La receta bajo llave La tengo como amuleto Los que me ven por la calle Quedan duro emperigiado Los trucos que tiene el mago Nunca han sido revelados Matando de hace banda No me la pintes si conozco al panda Negro y blanco Yo ando solo y a veces manada De lo profundo Nació mi estilo pa' tumbar el muro Vieron la crema y ahora me abraza el mundo Compañero sigo aquí Y yo soy así Desde que nací Vuelvo pa'l barrio porque soy de ahí Baby soy así Por el momento aquí me encuentro Rompiendo por Italia Nunca sé lo que se viene Con el tiempo lo aprendí Sigo aquí Y yo soy así Desde que nací Vuelvo pa'l barrio porque soy de ahí Baby soy así Por el momento aquí me encuentro Rompiendo por Italia Nunca sé lo que se viene Con el tiempo lo aprendí John C, mami Con Fabio Masta Y se lo pilo El flow argentino Está con el flow italiano 2022